Pudimos observar una de las tradicionales fiestas que los nativos celebran y que tienen un cierto sabor pagano, pues aún son remembranzas de los ritos celebrados en honor de algunos dioses. Aquí, reunidos bajo el cielo de Oaxaca, aspirando aún el mismo perfume campirano de que se llenaban los antiguos teocales y plazas hace mil años, los indios celebran sus danzas bajo la mirada atenta de miles de habitantes de la región. Sus danzas tienen un ritmo de sabor auténtico y se entregan a ellas con verdadera devoción. Estas fiestas duran a veces dos o tres días y durante ellas se desborda el entusiasmo de los indígenas que celebran así algunas veces al año lo que antes era quizás fiestas al sol o a la luna. El turista hay en Oaxaca motivos de verdadero interés y originales temas folclóricos que le cautivan y asombran. Oaxaca, tierra de belleza exquisita y cielos azules donde se mece el esplendor de grandes razas. Así es Oaxaca. Con todo su esplendor la guelaguetza fue ofrecida en la Ciudad de México al presidente de la República licenciado Adolfo López Mateos teniendo como escenario el más importante centro médico de América Latina. Esta ofrenda de otras épocas subsiste en los poblados indígenas de las siete regiones de Oaxaca en donde los moradores portan vistosos atuendos y ornamentos y llevan consigo grupos de bailadores y danzantes que se encargan de interpretar sus melodías, bailes, sones y danzas en una fiesta llena de color y alegría. ¡Aplausos! 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 En el jarabe serrano de Yalalak se desborda la alegría del zapateado. En el jarabe serrano de Yalalak se desborda la alegría del zapateado de Yalalak se desborda la alegría del zapateado. Los movimientos son muy sincronizados y los danzantes imitan a la perfección la ligereza de las plumas suspendidas en el aire. Su expresión artística se refleja en las teguanas del Istmo, en cuyo baile solemne y arrogante hacen gala de sus hermosos trajes y de sus ricas joyas. Yalalak se desborda la alegría del zapateado. Es el origen de la civilización moderna. He aquí un pueblo que en la veneración de sus antepasados vuelca sus alegrías y prende en el trópico el colorido de su fiesta. Tierra legendaria y hermosa, de naturaleza pródiga y agreste, de mujeres delicadas y tiernas y de hombres fuertes y valientes, en cuyos corazones sólo vibran himnos de grandeza. El ambiente radiante de Oaxaca constituye el marco ideal para la ofrenda de la guelagueza. Todo color y alegría que tus finas manos bordan, de hermosura angelical la de Jalapa de Díaz, la de Valle Nacional, rostro que es sol de mis días, flor que adorna el tabacal. Soy Altepec primorosa, mujer de facciones bellas, cubren tu atuendo de diosa, flores que forman estrellas. Blanca túnica de seda que adornan las mariposas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!